Buenas tardes, bueno pues vamos a empezar con este panel que nos hace mucha ilusión pues por lo que ahora mismo estaba comentando a navega que escuchaba desde el ordenador sobre esta invitación que hemos recibido a participar en un congreso de innovación en etapa universitaria vale en primer lugar quiero disculpar la ausencia de la persona que consta en el programa que iba a moderar este panel que es la directora del servicio de innovación educativa de la consejería de educación y universidades del gobierno de canarias que tenía muchas ganas de estar aquí pero por problemas de agenda que no han podido resolverse ha tenido que decidir que una persona de su equipo venga a hablar en su nombre además de eso desde su parte quiero trasladar públicamente su agradecimiento a la organización de este congreso y en especial a ana vega navarro que siempre es un puente entre nosotros y también bueno al fin y al cabo que hayan previsto este momento de muestra de lo que hacemos en educación secundaria para nosotros es toda una oportunidad ciertamente la transición entre etapas educativas es algo que preocupa mucho en la enseñanza no universitaria preocupa la transición de infantil a primaria y para eso la consejería ha creado e implementado el programa impulsa y también la transición de primaria secundaria y por ello se ha puesto en marcha el programa tránsito en el que ahora participan 29 centros y que están haciendo grandes avances a través de la formación y la aplicación de metodologías innovadoras y sostenibles por supuesto y aunque quede fuera de nuestro ámbito de acción más directo también consideramos de enorme relevancia la transición entre el bachillerato y la formación profesional hacia la universidad en lo que concierne a la transición entre etapas de enseñanza no universitaria hace ya tiempo que venimos constatando que la apuesta en práctica de metodologías innovadoras supone un estupendo antídoto contra los problemas y una muy buena apuesta por la calidad educativa y por el aprendizaje del alumnado por eso las cuatro personas que hoy nos acompañan aquí son tan importantes para nuestro sistema educativo se trata de profesionales comprometidos con la evaluación y la mejora constante de su trabajo con la investigación concienzuda pero también con su aterrizaje en la realidad de los centros educativos y de sus aulas para nosotros es un verdadero orgullo poder presentarles hoy como muestra de la innovación que se hace en enseñanza secundaria en la isla de tenerife a este profesor y estas profesoras que acumulan excelentes experiencias premios de ámbito nacional y sobre todo mantienen intactas sus ganas de mejorar cada día son ganas que les hacen salir del trabajo directo con el alumnado muy satisfechos con el proceso y el resultado pero aún así continuar investigando y trabajando bajo la idea de mañana más y mejor ella y él son las voy a presentar por orden doña lucía quintero gonzález que desde el 10 punta larga de la isla de tenerife en candelaria ha conseguido nada más y nada menos y tras un arduo proceso de valoración y selección ser considerada a día de hoy la mejor docente de enseñanza secundaria de españa tal y como atestigua que le hayan concedido el premio a banca que lleva este título en el año 2017 muchísimas gracias por estar aquí hoy viene hablarnos de educación expandida con tic don sergio daria botell que en su carrera educativa ha conseguido ser todo un referente no sólo la enseñanza de las matemáticas sino también en la importancia de la comunicación para el aprendizaje en ese y otros principios se fundamenta la apuesta de la que nos va a hablar hoy mic matemáticas de la información y la comunicación es mentor del programa brújula 20 y ha logrado junto a su alumnado en numerosas ocasiones diversos premios como por ejemplo el primer premio nacional de estadística organizado por la sociedad estadística e investigación operativa defendiendo su trabajo la máquina de áreas raras con un grupo de tercero de la eso en el año 2016 y en dos ocasiones el primer premio concurso escolar estadístico del istac tanto en 2004 como en 2014 entre otras menciones y premios así que bienvenido muchas gracias doña marisa bautebae viene a contarnos cómo se puede invitar con éxito al alumnado a leer y escribir para comprender el mundo ella lo hace desde el ies laurotava manuel gonzález pérez y de esta forma ha recibido junto con otras dos compañeras de su centro el premio nacional de educación para el desarrollo vicente ferrer por su proyecto de plan lector oxígeno en el año 2017 es además la docente que está detrás de la iniciativa hazlo fácil rae que ha logrado que la real academia modifique en tiempo récord la acepción sexista del adjetivo fácil bienvenida marisa muchas gracias y por último doña maría muñoz que no va cooperando porque no sólo trabaja en equipo interdisciplinar con otros profesores y profesoras sino que ha hecho del aprendizaje cooperativo una estructura de base fundamental para garantizar el éxito de sus experiencias es premio a la transformación digital del aula en la convocatoria grandes profes grandes iniciativas de la fundación a tres medias con el proyecto el tesoro de seven en 2017 primer premio en la modalidad de ciencia y tecnología de los premios ciencia en acción del csic con el proyecto expedición app 21 de mi mar a mi estrella en 2016 y finalista en la modalidad de laboratorio de matemáticas del concurso ciencia en acción del csic con dale cuerda al ajedrez en 2017 así que muchas gracias también a maría por estar aquí para que sepan cómo vamos a organizar este panel de experiencias vamos a escuchar primero a cada uno de ellos relatarnos algunos de esos enfoques y experiencias de éxito y posteriormente volveremos a subir los cuatro y conmigo para abrir un coloquio en el que deseamos su participación activa y que hemos previsto para la óptica la óptima organización del tiempo que cada una de sus exposiciones dure 20 minutos que estaré yo controlando implacablemente así que muchas gracias y comenzamos con lucía quintero muchas gracias